¿Qué tal mi gente bonita de Belleza SB? Bienvenidos a un nuevo video. Video en el cual el día de hoy venimos con un nuevo podcast, un nuevo capítulo. El día de hoy quizás no van a haber pausas, no va a haber intros, sino que nos vamos a ir directamente. Pero antes de irnos con la información que venimos hablando este día, te invito que si eres nuevo te suscribas al canal y que actives la campanita y que nos digas qué opinas acerca de este tema. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca un poco de una transmisión en vivo que hizo uno de los youtubers, pues de cierta manera reconocidos acá en nuestro país. ¿Y de quién estoy hablando? Pues estoy hablando de, ustedes lo van a estar viendo aquí, de Jake. No se logra ver, pero ahí más o menos se logra ver. Entonces, bueno, Jake, ¿quién es Jake? En YouTube, en la plataforma de YouTube, cuenta con 55,000, casi 56,000 suscriptores. Tiene bastante apoyo, ¿verdad? En sus diferentes videos. Él hace videos de todo. Así como mi persona que hago videos de todo. Bueno, él hace videos de todo, pero también streamea un poco durante las noches. Hay noches que literalmente, o hay semanas que solo hay streams de él. Pero hay otras semanas que se va a hacer como diferentes recorridos, ya sea a cementerios o a diferentes lugares. ¿Qué es lo que pasa? El día de hoy hizo una transmisión. La transmisión aproximadamente la finalizó hace tres horas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó en esta transmisión? Bueno, en esta transmisión se fue para la colonia Ibu. En el cual, en esta colonia Ibu hace varios años, se grabó un documental de las pandillas. Dentro de este documental, para ir como por el orden, ¿verdad? Nos encontramos con cierta información de que había un personaje, ¿verdad? Un personaje que salió en esta, llamémoslo así como... Fue un documental, ¿verdad? Que salió en este documental. Que les voy a poner ahorita la foto para que sepan de quién me estoy refiriendo. Y es de este personaje. Ahora, esas imágenes como tal, no se las voy a estar mostrando, pero ustedes lo pueden ver ahí. Esas imágenes como tal, o sea, el video. Aquí nada más le voy a mostrar como imágenes y capturas. Ese video como tal no lo puedo mostrar porque, lógicamente, ustedes saben de que, pues, tiene derechos de autor. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Dice, si nosotros, el comandante Jaguar en Twitter, o ahora la nueva plataforma conocida como X, menciona esta información. Dice, este sujeto conoce el paradero de Algas Charlie, un famoso pandillero de la 18R, que delinquió en la colonia Ibu en San Salvador en la década de los 90. Y pone el link del documental, ¿verdad? Hay que proceder a investigar. Aquí dice, ¿quién es este tal Charlie? ¿Cómo sale ese tal Charlie? Bueno, se publica este video. Entonces, no he dicho nada, tranquilo. O sea, yo aquí vengo a entrevistar y a conocer a la gente, simplemente para conocer su historia. Entonces, dentro de este proceso, Jake llega donde este personaje, desde que llega, bueno, él anda un poco tomado. Ahora, ustedes saben que yo creo que hay un dicho, y que este dicho no solamente es acá, de que donde es los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Entonces, en este caso fue eso. Era una persona que estaba alcoholizada, pero una persona que sabe ciertas cosas y cierta información que confirman otras cosas o otros tweets que se publicaron hace varios meses atrás. En el cual, porque se publicaron de cuentas que no tienen mucho alcance, muchos seguidores, pues prácticamente no trascendieron como tal. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben de que en Twitter se necesita tener una cuenta con muchos seguidores para que la publicación trascienda. Es bien difícil que una cuenta chiquita que publique algo, esa información trascienda como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene y se publica y esto. Pero, este es un clip que ellos sacaron de el en vivo que yo les acabo de mostrar también. Entonces, vamos a ver el en vivo desde que él llega para ir haciendo como una video reacción. Desde que él llega, esto ustedes lo pueden ver en el canal de Jake. Así claramente se van al apartado de los en vivos. Espero que lo deje. Y se van al último video donde dice Colonia Peligrosa, la e-book. Y se pueden ir hasta el minuto 25, 26 en aproximado que es lo que se encuentra. Ahora, doy todos los créditos y títulos porque lógicamente no es para venir y decir, ah, yo encontré esta información. No. Esta información la pueden encontrar ustedes ahí. Y pues, igual, si les gusta el contenido de él, vayan y suscríbanse al canal. ¿Verdad? Ahora, dentro de esta parte vamos a, ya, hoy sí, a medio video reaccionar. Igual, la imagen no se las voy a poner acá por lo mismo. Por motivos de copy. Yo prefiero cuidar mi canal ahora después de tanto problema que he tenido en el pasado. Entonces, en esta parte se encuentran ellos platicando y vamos a seguir escuchando esta plática. Ah, ¿cómo que está ver con El Salvador? Gracias a Diosito. Que no podemos comprar. O sea, sí, o sea, yo no le voy a... ¿Cómo ves, va? Por ejemplo, vos con todo años tenés de vivir aquí. Mira, yo aquí nací. Órale, entonces toda tu vida. Va, y hoy, ¿cómo ves la situación después de haber pasado? Quizá, bajo un orden de personas que lo único que quería era hacer daño. Hoy, ¿cómo ves que todo está tranquilo? Ahí para mí, pero no lo voy a... Si está tranquilo, ahí te lo llevaba a jugar en tu corazón. ¿Y tan tranquilo usted? Sí. 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 Ahora, aquí en esto dice, ni tan tranquilo, dijo la señora que había hablado antes con Jake. Ni tan tranquilo. Ahora él empieza como a secretar, a secretearle diferentes cosas, que, sinceramente, este, no se logran percibir, pero vamos a continuar en un momento. Entonces, vamos a escuchar nuevamente esa parte. Vamos a darle play. ¿Y tan tranquilo usted? Escuchemos. ¿Y tan tranquilo? Ey, para mí es lo más vergonzado. Pero no lo vayas a hacer. ¿Y tan tranquilo? Ahí te lo llevaba a jugar en tu corazón. ¿Y tan tranquilo usted? Escucharon esa parte. Porque todos se han ido. Todos están muertos, se los han llevado a la policía. Y no los queremos. O sea, la tranquilidad que hay, o sea, que a veces miras. Y es justo, es justo, porque a mí me ha pasado. Yo, ha venido el régimen y ha venido. Y si me miras hoy tatuado, mírame. ¿Me vas a creer que si vos fueras policía me perdonara a no revisarme? ¿No es que me vas a revisar? No, tenés cara de... ¿De delincuente, Javi? Limón. Pero es quizá... ¿Que andas algún tonado? No, es la plantilla mía. A mí me enculo. Se cayó el niño, va. Está de moda que se caigan. No, eso. Entonces, lo que yo... No, pero yo te veo, mamá. Yo no te veo plantilla de malos, mamá. No soy malo. Pero los policías al ver a un peludo, con el... Bueno, y aparte, me imagino que te llegue el reggae. No. No. Puta, ¿y por qué las rastas, mamá? Ah, porque yo... Por no bañarte, mamá. Vas a decir... Huele de las rastas, a ver si te lleves, mamá. Sí, como a cigarro huele, mamá. Así que te echas los toques de cigarro. No, huelela bien. Eso huele a... Como a hoggy, mamá. No. No, huele a hoggy. ¿A qué huele? ¿Sabes qué les he echado a esas? Ajá, dale. Esto no se llaman rastas. Se llaman dreads. Dreads. Bueno, ahí estaban agarrando... Pues estaban platicando un buen momento, un momento ameno. Más adelante es donde ya se prende la cosa. Pero sigamos escuchando porque el objetivo de esto es poder no solamente basarnos en el clip que las personas que subieron en Twitter, el dicho clip, sino lo primerito. Me parece muy interesante lo que la señora de ese negocio dice, ¿verdad? Acerca de cómo están las cosas. Y le dice él, están tranquilas. Y ella dice... No era la conversación inclusive con ella. Y ella, ¿qué es lo que le dice? Pues que no está tan tranquilo. Ahora, ¿cuál será la referencia para ella? El no tan tranquilo porque la policía pues está llegando constantemente. O el no tan tranquilo de otra parte. Eso es lo que tenemos que escuchar. Y a esa conclusión vamos a llegar juntos en este capítulo, en este podcast. Así que sigamos viendo. ¿Y es mentira? Sabes que lo estás haciendo solo por hacer el intro, ¿verdad? Simón, Simón. Porque lo que dijiste no es nada. No tiene sentido, Simón. No tiene sentido. ¿Verdad? Yo soy Dreklock. Ok. Yo soy Jake. Ey, mis razas huelen a Hugo Boss. Y es mentira. Es mentira. Va, va, va. No, no, no. Es una frase. Vale, hábleme a mí a qué huelo. Hábleme a mí a qué huelo. Ah, sí. ¿A qué? Sí, hueles rico. Órale. Huele sí. Gracias, gracias. Huele rico. Vos también, huele rico. Entonces, porque sí que mi... No, no, no. Ya está, más de huele rico. Pero bueno, mi perro. Un gusto. ¿Cómo me dijiste que te llamaba? No, no. Sí, hombre. Están cabales. Nunca te lo dije. ¿Qué pedo, morro? Buena onda que han venido. Ey, mirá. Sí, dígame, dígame. Venga, venga, venga. Aquí cuatro visión, dele. Le doy gracias al señor Bukeli. Porque ha limpiado todo el Salvador. Y espero que él sea el siguiente presidente. Y es mentira. Muchas gracias, señor presidente, lo amo. Aunque haya perdido a mis hijos aquí, he quedado sola por las pandillas, pero lo quiero mucho. Eso es verdad. Y muchas gracias, que ha limpiado todo, señor presidente. Solo a mí falta que me limpie. Bueno, fíjense en esa parte. Esa parte que prácticamente la señora pues expresa su sentir. Y expresa, aunque ella dice que las cosas no están tanto como ella lo planearía. Pero, este, ahora pues tiene la total libertad para poder expresar acerca de eso. Pero hay algunas cosas que, lógicamente, no están al cien por cien. Algo que hablábamos mucho era acerca de que, lógicamente, las pandillas en el país, lo que iban a tratar de hacer, después de todo lo que está pasando, era tratar de adaptarse de una manera diferente. De, llamémoslo así, de camuflajearse con algunos sistemas o algunas, incluso con creencias, como lo vamos a estar viendo más adelante en el podcast. Pero, bueno, el punto es ese. La señora expresa, ya había expresado una frase anteriormente. Ahora, lógicamente, también, yo sé que para algunos que van a ver este podcast, el vocabulario que Jake maneja es así. Es como él maneja las entrevistas, lo que dice. Lógicamente, a algunas personas les va a gustar, a otras personas no les gusta. Sin embargo, al final, lo que quiero es que podamos llegar a ese punto donde se estaba dando esa información, que era una información muy importante. Porque se está hablando acerca de uno de los personajes en el cual hizo muchísimo daño. Y, como claramente, pues la señora lo expresó de una manera breve. Se siente contenta, se siente feliz, porque el presidente Nayib Bukele, pues yo sé que va a ser reelegido. Y ella, pues lo dice, bueno, se está contenta, incluso en la desgracia, porque perdió todos sus hijos. Pero ahora sabe de que las cosas van para bien. Así que sigamos escuchando. Aquí hay más gente como tú. Eso es verga. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Te vi, tus videos me llegaron. Bueno, le doy like a todos tus videos. Bueno, le más. Ni los veo, pues. Yo soy, le doy like. Le doy like. Yo soy. Todo, hasta las hijas. Bueno, gente. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero esto no es rifar, la gente. Hacerle con las manos así, más estiradas, simón. Bueno, ¿vos cuánto vistele? Sí, ocho. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo te dice cuenta que ando aquí valiendo verga, ma? En el peo, el de la mona negra. Bueno, gente. Hace fórmula presidencial, dice el diputado más paloma. Me voy a poner al peo, el de la mona negra. Vamos. Ahorita ya vieron que ahí, no toda la gente. Ok, gente. Bueno, regresamos. Estábamos buscando la parte en específico, ya que la transmisión había durado, pues, dos horas con 40 minutos casi. Bueno, si ustedes la quieren ver completo para poder entender todo el contexto, pueden ir y pueden ver la transmisión. Todavía está disponible en el canal de Jake. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Él anda haciendo una, de acuerdo a este documental que yo les menciono, ¿verdad? De la Ibu. Ustedes lo pueden encontrar, si no me equivoco, es un documental que subió la BBC, me parece que es. Entonces, el punto es que están haciendo como la comparativa para ver en qué lugares se grabaron ciertas escenas, ¿verdad? Aquí en estas gradas se grabó esta escena, en estas gradas se grabó esta otra escena. ¿Cómo era esto? Unos muchachos lo acompañan de ahí mismo, de la zona. Estos muchachos como contándole sus anécdotas, sus vivencias. Otra muchacha igual que le comenta acerca de cómo han cambiado las cosas, cómo está la circunstancia, bla, bla, bla. Ahora, llegamos a la parte importante, que es el clip, que es de donde sale el clip que ustedes, pues yo les voy a dejar aquí la captura, acerca de este clip con esta información. Entonces, hoy sí vamos a escuchar esta parte. ¿Qué ando buscando? Nada. No tengo hambre, una chagatón, la van para. Ah, me ando buscando una niña ahí. Gracias. Es que la dejé perdida por acá. A huevo. Y esto ya no da vuelta, man. Te voy a decir algo. Sí. Estás equivocado. ¿Qué pedo, man? Ya te quedé. Te voy a decir algo. Sí. Estás equivocado a lo que dijiste en tu video. ¿Por qué? Porque yo no soy pandillero ni nada. ¿Quién dijo que eres pandillero? Tú lo dijiste, entonces yo estoy en el video. ¿Qué dije? Entonces te voy a decir algo. Acabas de entrevistar, todos los que están en el cubo los puso Charlie. Ajá. ¿Vos sabés quién es Charlie? No. 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 Y no venís preguntando del video. En ningún momento he dicho que sos pandillero. ¿Cómo? ¿Por qué voy a decir eso? Entonces todos los... Porque voy a arriesgar tu vida. ¿Puedo? Todos los cerotes que están en el cubo, él los puso. ¿Quién es Charlie? ¿Y no venías preguntando por el documental? ¿Quién estaba en el documental? Ajá. No creo que... Ah, sí, sí, sí. Ajá. 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 Porque la gente tiene miedo, porque saben que Charlie no está preso y nos puede venir a joder. Pero yo no te estoy diciendo nada. Tranquilo. No. Ey, me... O sea, no, no. Mi héroe son... Vos eras mi héroe. Vaya, pero no he dicho nada. ¿En qué momento he dicho que sos pandillero? Dices que yo era pandillero. Enseñame. Enseñame. No te... Enseñame. Entonces no he dicho nada. Tranquilo. O sea, yo aquí vengo a entrevistar y a conocer a la gente simplemente para conocer... No te lo estoy diciendo yo. En ningún momento he dicho que vos sos pandillero. Aquí nosotros estamos en su sobra porque el régimen no se llevó a Charlie. Pero ese... No se llevó a los que salen en el documental que vos querías ver, a ver quiénes estaban aquí, va. No, yo no vengo a ver quiénes están. Así me dijiste a mí. Puta. ¿Quiénes están? ¿O no? Que no, maja, yo vengo a conocer el lugar. Entonces, ábrelo. Tranquilo, maja. Yo no voy... Dime bien. Yo no voy a venir a buscarme problemas con nadie, simplemente... No, no te estoy dando problemas. Ok. Te estoy diciendo la verdad, va. Ok. Son periodista, va. Yo no soy periodista, yo no soy mi verga, maja. Yo te estoy diciendo... Maje, yo soy un ser humano común y corriente que vengo a grabar un video, maja. De enfrentar allá en el cubo todos los apuestos, Charlie. Decime vos, la gente no se va a hacer... Yo no sé, maja, yo no vivo aquí. Ok, pero yo no sé, maja. Desde el que está el presidente de la directiva aquí. Maje, yo simplemente vengo a grabar un video. Ok, yo no sé, maja. No te da miedo, maja. No, a mí no me da miedo. Yo no tengo miedo. Ni yo. ¿Sabes cuántos atentados he tenido yo por llevarle la contraria a Charlie, al dueño de la colonia, al dueño de San Salvo? ¿Sabías que Charlie repercibía un dinero porque lo seré? Maje, voy a seguir porque ni siquiera es necesario que digas eso porque hay información que yo no sé y no te quiero traer problemas, ¿me entiendes? O sea, si vos decís ese tipo de cosas... Por favor, no me saques. Va, ya estuvo, maja. Continuamos. ¿Qué tal usted? Y bueno, gente, un poco paradójico, ¿verdad? Bueno, desde el minuto que les mencioné y se termina en el minuto 18. Esta parte, en la cual, dentro de los comentarios, fíjense, lo que sale en este video, y esta es una de las partes que les voy a mostrar, lo que sale en este video son ciertos puntos que se menciona acerca de este tal Charlie. Ahora, ¿quién es este supuesto Charlie? De acuerdo a la información, es este personaje, el personaje que yo les mostraba en un principio. Es, aquí se va a ver bien, es ese personaje. Entonces, este personaje como tal, lógicamente ya no se va a ver así, ¿verdad? Pero, este personaje como tal, de acuerdo a lo que mencionan ciertas personas, por ejemplo, el justiciero SB, que yo les voy a dejar la respectiva captura por acá. El justiciero SB publica lo siguiente, hace dos horas, dice, ¿Dónde está el palabrero de la Ibu alias Charlie? Este video fue grabado hace unos días. Esta persona dice que este pandillero está en libertad. Quien lo protege, esta rata, pedimos a las autoridades una investigación para dar con el paradero de este pandillero. Y se publica esta foto y se publica este video que, pues, está haciendo referencia a exactamente lo mismo. Ahora, dentro de esto, ¿verdad? Dentro de este punto, hay otras personas que hacen ciertos comentarios dentro de la misma publicación. Una persona que se lleva por nombre Andy González. Y Andy González, que es lo que nos publica, bueno, o que es lo que comenta referente a esta información, es igual lo siguiente. Se los voy a estar dejando por acá una pequeña captura para que vean ustedes de quién estamos como haciendo una referencia. Bueno, dice, ahora es cuando empiezan a tener validez todos estos tweets son pruebas. Y entonces él muestra diferentes tweets donde dice ¿Quién Toby respaldó hace unos días que la policía lo detuvo? El fundador de la Ibu. Ahora anda en vehículos lujosos. Llega la Ibu hasta con guardaespaldas. ¿Verdad? Esto cuando se dijo, si ustedes se fijan, voy a tomar también una captura. Ahora, esto se dijo en el 2022, ¿verdad? Sí, me parece que es el 2022 porque dice que es el 4 del 23 del 22. Entonces se podría decir que es el 2022. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Dice, ahí viste, dice lo de Charlie en la Ibu. Este, lo arrestaron y lo dejaron en libertad por ser pastor del tabernáculo bíblico de la colonia Dina. Ahora Charlie está bien gordo, dice. Este, luego otra persona me lo menciona y pone lo siguiente. Dice, el mayor rentero se encuentra trabajando para Toby de limpieza. Para Toby de limpieza, máscara que usa Charlie, a quien Toby respaldó hace unos días que la policía lo detuvo. El fundador de la Ibu. Ahora anda en vehículo lujoso. Llega la Ibu hasta con guardaespaldas. Y dice, han visto que Toby Jr. anda por las cárceles. Esto fue en el 2023. Como Juan por su casa, sin ningún control. No será que ahora él está al frente de las negociaciones. Y es alguien que lleva y trae. Luego también en el 2023 vienen otras personas y publican. Dice, es un predicador. Ese señor dijo que los que tatuados, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que se sigue dentro de esta misma publicación. Dice, yo vivo, dice, en la colonia Ibu. Y si Charlie sigue libre. Dice, lo liberaron porque su esposa es diputada de Nuevas Ideas. Y el pastor del TABER de la colonia Dina y Toby Jr. lo mandó a soltar. Él está en plena libertad. Muchas veces me lo he topado. ¿Cuándo lo publicó esto? Fue en el 2023. Fue en noviembre. Me parece enero. Si en noviembre, el 16 de noviembre del 2023 publicaron esta información. Entonces, esta información como tal, de cierta manera, como Andy lo menciona, por decirlo así, esto no tenía, como llamémoslo así, como validez. Porque, pues, ustedes saben de que muchas veces, pues, puede ser que las personas como tal, cierto tipo de personas no le caigan bien por, llamémoslo así, por sus creencias, su manera de ser, su manera de actuar, como fueron antiguamente, como son actualmente, etcétera. El punto es, a lo que quiero llegar, es que eso quedaba así en el aire. Ahora, una personalidad, y como les decía al principio, ahora creo que va a tener mucho sentido, es que quienes dicen la verdad, como se menciona en este dicho, bueno, tanto borrachos como los niños siempre dicen la verdad. Entonces, este, en sí, esta persona, este muchacho, que es lo que menciona, bueno, este, me estás poniendo a mí en peligro, le dice a Jake. ¿Por qué razón? Bueno, por la razón y el motivo de que el tal Charlie está libre. Y, de acuerdo, si lo que él expresa y lo que da a entender, es de que este tal Charlie, pues, sigue controlando. Porque si ellos siguen teniendo este temor, es porque esta persona todavía tiene, sigue teniendo esta injerencia. Ahora, estas personas vienen y publican, como lo mencionó el muchacho, ¿verdad? De que quien se lo había llevado, o con quien estaba trabajando, era con Toby Junior. Entonces, este, pues, prácticamente lo que se publica en el 2023, con lo que hoy, el día de hoy, pues, prácticamente día, ¿qué? 20 de enero del 2024, se menciona, y lo menciona una persona ahí, una persona que estaba alcoholizada, pero el hecho que esté alcoholizada, no quiere decirte que no esté diciendo la verdad. Y lo menciona, se le sale y dice, miren, tengan cuidado con lo que están diciendo, porque nosotros estamos en una circunstancia muy diferente a ustedes, porque los que vivimos aquí somos nosotros, y los que podemos correr peligro somos nosotros. Entonces, yo creería que esto es muy importante, que, pues, tanto la policía, el ejército, la fiscalía, el mismo gobierno como tal, le dé un enfoque muy, muy importante, o le dé mucha importancia a esta información, porque no solamente es lo que se dijo hace unos meses en un tuit, que podría llegar a parecer una simple broma, esto que podría llegar a parecer en aquel entonces una simple broma, ahora tiene un respaldo de lo que una persona literalmente dijo en una transmisión. Entonces, este, y a eso, añadiendole lo que el comentario de la señora decía, que no todo estaba al 100% bien, que, lógicamente, no expresa nada acerca de este tema, pero sí, yo creo que es importante que se den las respectivas investigaciones, y como ustedes saben, hay muchos, ustedes pueden ver podcasts míos del año pasado, muchos que se estaban haciendo pasar como con la carátula, por decirlo así, de pastores, y eran pandilleros, pandilleros algunos activos, pandilleros otros que los usaban como fachada, otros que supuestamente ya se habían retirado, etcétera, muchas cosas. Pero el punto es de que este tipo de cosas, yo creo, o este tipo de información que hoy sale a la luz, es muy importante, ¿por qué? Porque este personaje como tal, como se menciona, es un personaje que, por decirlo así, ha tenido, o tuvo, una influencia muy importante dentro de esta pandilla. Entonces, ¿qué es lo que esta pandilla ha causado o causó en nuestro país? Muchísimos estragos, muchísimas pérdidas, y bueno, prácticamente se vuelve un terrorista más, y un terrorista que prácticamente, si está usando esta fachada, como la gente está diciendo, como lo hemos visto en Twitter, como lo hemos visto en este en vivo que pasó el día de hoy de Jake, pues prácticamente es algo que debemos de ponerle muchísima importancia. ¿Por qué? Porque puede ser, como les acabo de decir, y se los dije hace unos minutos en este podcast, es que este tipo de personajes estén usando diferentes fachadas. ¿Para qué? Para todavía seguir saltando como la circunstancia de que la policía no llegue a ellos. ¿Por qué? Posiblemente porque no vive en una zona donde vivía antes, o donde delinquía antes, porque tiene un estilo de vida totalmente diferente, pero tiene muchos cargos sobre la espalda y muchas órdenes que realizó. Entonces, es una persona que lógicamente merece estar también presa, ¿verdad? Lógicamente, ¿qué es lo que va a dar esto? Bueno, una investigación. Es lo que se necesita, una verdadera investigación, y que lógicamente también, si hay personas que han sido cómplices, que también se vayan para el bote, porque no solamente porque digan yo soy esto, ¿verdad? Y se escuden detrás de algo, de una idea, o de algo como tal, por decirlo así, pues puedan quedar impunes, porque nadie de los que fueron serviles de estos tipos, tienen que quedar impunes, sino que verdaderamente, y aún más, que hoy en día, porque alguien podría decir, pero ¿cómo alguien no pudo haberse relacionado? Vaya, pongámoslo así, de que hace 20 años se relacionó, pero de ahí, de un tiempo para acá ya no. Pero, hoy en día, todavía se sigue relacionando, hoy en día, todavía lo sigue protegiendo, y hoy en día, todavía sigue tapando circunstancias de delincuencia, entonces yo creo que lo justo es, que si hoy en día está relacionado, y sigue tapando, a este tipo de personajes, o sigue encubriendo este tipo de personajes, pues lo lógico es que también vayan a parar, a la cárcel, y que vayan a compartir una celda, juntamente con estos tipos, que le han hecho tanto daño a nuestro país. Así que mi gente, hasta aquí el podcast del día de hoy, como les digo, no vamos a poder, o no vamos a reaccionar, por decirlo así, no vamos a reaccionar a todo el en vivo de Jake, en la, en esta comunidad, verdad, que fue a la Ibu, pero, como tal, es muy importante que nosotros nos demos cuenta, que hay muchas cosas todavía, que se deben investigar, y que se debe ir un poquito más allá, quizás usando como la imaginación, o no tanto la imaginación, pero sino que este tipo de cosas, como ejemplo, de que hay que utilizarlo, como ejemplo, para poder ver, en qué parámetros pueden estar metidos todavía, personajes que tengan que ver con la pandilla, o sean pandilleros mismos, que ahora se la llevan, con una vida de millonarios. Así que mi gente, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero de que te haya gustado, te invito a que si eres nuevo en el canal, te suscribas al canal, actives la campanita, y recuerda, de que, bueno, en este canal, no solamente subimos podcast, pero, subimos otro tipo de videos, así que cuando veas un blog, o cuando veas un video, de que vamos a algún lugar, a visitar algún lugar, o a comer algo exótico por ahí, un bloccito de comida, pues te invito a que también lo veas, que con eso nos vas a ayudar mucho, dejes tu like, y tu comentario también. Así que mi gente, eso ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima. Bye.